O sea, mira que está su bebida y luego la piscina y el piscina está llorando su bebida y ditaron ocillo y ocillo, el biberón de bebé es muy grande, nos atoramos en una roca girante. Guau. ¿Y qué más? Porque bebé, 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 bebé había una roca girante y no podía regresar a su casa porque había muchas rocas. Y luego escalaron la roca y luego se desbazaron y luego se ducharon sola su ropa y la piscina se duchó su vestido largo y le ditaron ocillo, ocillo. Y luego se cambió y la piscina se cambió su vestido largo y de piscina se cambió su bruza largo y le ducharon ocillo, ocillo. Hay una brán para mojarme y hay una botella, estamos a zapar en una botella. ¿Estaban adentro de una botella los dos? ¡Sí! ¡Ay! ¿Pero quién nos metió ahí? Un señor de policía. ¡Ay! ¿Y sus policías? ¿Pero bajo qué argumento? Y luego el señor no era un policía, que era un paco. Era un señor en un paco y lo recató de esta botella. ¡Ah! Muy bien. Y luego la princesa se rolló con un pincho de flores y luego el príncipe fue y también el príncipe se ponchó con unas flores y luego la princesa y el príncipe tendrían que ir a los dos y luego se casaron el príncipe y la princesa. Y luego, y luego, y luego, y luego fueron a su casa y, 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 y luego fueron a un festival y luego, y luego, y luego se cortaron un tiburón y gané. Tenía unos con ellos gané y gané y gané y gané y se comió a toda la gente y los príncipes y la princesa y luego el príncipe y la princesa se espantaron. ¡Ay, Dios mío! Pues sí. ¿Y luego qué pasó? Toda la gente fue a llorar y también el tiburón lo comió toda la gente. ¿El tiburón se comió toda la gente? Y gritaron. ¡Oh, sí, yo, sí, yo! Y vino un policía y lo mató y desayó sangre y fueron a los dos. ¡Ay! ¿Y luego? Y luego se cortaron unas cascadas mucanes y, y, y luego se picaron en la cara y, y, y luego parecía como viejos y daba mucho miedo y eran zombies. ¿Zombís? Sí. ¿Y cómo hacen los zombies? Y luego caminaban y caminaban y el dragón y el dragón y el dragón y su familia dragón se los comieron todos los dragones y también se la princesa y de, y de, y de, y luego fueron con dragón. Y, 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 y luego, y luego, y luego, y luego, y luego la princesa dio su flore que estaba muy, muy bonita y eran rosas y eran rosas y de príncipe, y de príncipe vio su flore y eran muy cafés. Como su castillo, y la princesa era rosa, y de príncipe era rojo, y de príncipe era rojo, y de príncipe era café como su castillo. Y, 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 y luego una vez la princesa se ponió su zapatilla para que, y de, y de, y luego la princesa se ponió su vestido largo y también, y de, y luego el príncipe se ponió su camiseta y luego la princesa fue con el príncipe a sacar, a sacar, a sacar, a, a sacar, a, 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 a Qué? ¿Sacar? A hacer un día de picnic y luego la princesa salió a sacarse, a sacarse, ¿qué? ¿Qué quieres decir? ¿Sacarse? ¿Qué? ¿De qué ella estaría hablando? No sé, mi amor. ¿Sacarse? Sacarse. Pero, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué palabra quieres decir? ¿Se casan? Y luego la princesa fue a casarse con el príncipe y luego el príncipe dijo que fue el día de los disfraces, pero la princesa se ponió así de par de brujas porque la princesa que iba, que el príncipe era un fantasma y la princesa volvía en una brujada y que iba a que la princesa y el príncipe fueran el día de Halloween y se descubría de noche que era el día de Halloween. ¿Voy? Y luego la con él y la gente se ponieron su rifa para ir a la escuela para que enseñara a sus amigos sus disfraces. Y luego la princesa y el príncipe fueron a llamar porque un dragón le cosechaba y dijo que había. Pina bebé, ya hay que ser sacado. Déjala, cuento su cuento. ¿En qué se acaba tu cuento? Y luego la princesa y el príncipe fueron a buscar y luego contaron un día de picnic perfecto y perfecto y comieron todo. Y luego la princesa y el príncipe se fueron y luego la princesa fue acompañada a la casa del príncipe y luego el príncipe fue con un... Y luego el príncipe y la princesa fueron y luego el príncipe invitó a la princesa a tu casa y luego el príncipe y luego el príncipe y luego la princesa se levantaron. Y luego el príncipe y la princesa se levantaron. y había un ratito muy pequeño y no vieron. Y yo estaba feliz porque tenían un bebé para casarse y luego princesas tenían un bebé y se casaron y luego nacía su bebé rápido y luego nació su bebé y le enseñó al príncipe que nació su bebé y era chiquito. ¡Mira! Que nació mi bebé y el chiquito, ¡mira! Y luego mi bebé, y luego mi bebé que ya es un biberón, y aquí está tu biberón. Y vivieron felices por siempre. ¿Por qué tu teléfono es así? Así como cielo. A ver. Ahora, ¿por qué tu teléfono es así? ¿Te puedo?